Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. Hoy vamos a hablar sobre el mal o la maldad y también qué es lo que he aprendido en Realesiones sobre esto. La razón de hablar de esto es porque, como siempre, vuestros comentarios me han guiado a ello y se habla del mal y la maldad varias veces y entonces, bueno, pues he considerado que tenía que abordar este tema para aclarar algunos puntos. En primer lugar, no es la maldad. Llevamos desde el punto de vista psicológico de personas que se consideran que son malas o lo que sea. Un día me pasaron un vídeo de una persona que durante 50 minutos desgrana todas las características de lo malas que son las personas y demás, y cómo son sus carácteres y demás. Y yo, en ese sentido, no soy de esa manera y veremos por qué. Quizás en el vídeo del alma se explica un poco mejor. No, yo lo que hablo de la maldad es en el sentido del sistema en el que estamos inmersos y cómo eso influye tu vida, te gusta o no te gusta. Y cómo esa maldad no es una cosa psicológica de cómo tú ves la vida y cómo tú ves las cosas. No, esa cosa de cómo tú ves las cosas, precisamente cómo tú enjuicias a las personas, cómo tú valoras las personas, cómo valoras las situaciones. Ese mal o esa maldad sí que es un tema psicológico y que depende mucho de tu propio desarrollo, crecimiento interior y demás. pero yo lo que quiero hablarte es de algo que parece que se obvia y es la influencia del mal y de la maldad en tu existencia y de cómo esto va condicionando tanto a ti, cuidado, como las personas con las que tú te relacionas y que tú quizás piensas que cierta persona es mala o tiene maldad o lo que sea y únicamente está apresada por la maldad. Entonces, comprender el mal y la maldad lo que te va a permitir es ampliar mucho tu visión sobre el mundo. Es un vídeo que, bueno, se podría alargar muchísimo para muchos detalles pero voy a intentar que sea lo más concreto posible. Y dentro de esta concreción, pues lo primero, el primer punto sería una introducción que lo llamo la manipulación. Lo segundo, la realidad de la maldad. Tercero, el objetivo de la maldad. El resultado en las personas, lo que aprendí en regresiones y lo que tú puedes hacer sobre esta maldad una vez que está ahí que hemos llegado a la conclusión de que existe. Así que hoy, si te parece bien, abordaremos este tema que espero que te aporte algún conocimiento interesante. El primer punto de introducción, la manipulación. Vamos a ver... Alguien dijo que el mayor logro del diablo es habernos convencido de que no existe. Eso es el mayor logro del diablo. Bueno, el mayor logro del diablo no ha sido eso. El mayor logro del diablo ha sido convencernos de que encima era necesario y era bueno para nosotros. que es algo que nos permite avanzar, que nos muestra ciertas partes de nosotros y demás. Y aquí, por ejemplo, antes de entrar un poquito más adelante, de una persona que respeto mucho su trabajo, que es Corrado Malanga. Y lo respeto mucho porque es extraordinario, pero en mi caso, a diferencia de otros, yo no necesito estar de acuerdo con una persona al 100% para no respetar su trabajo y no tirarlo por tierra. Bueno, hay una serie de áreas que no estoy de acuerdo con él, pero el resto me parece extraordinario. Y en su área, creo que es el más serio, el más responsable y el que con más conocimiento. Los demás no le llegan ni a la altura del zapato. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, hablando, tomando un ejemplo, lo que es la abducción alienígena, esta abducción, al principio, pues él señala que durante años se llevaba a pensar que el alienígena era el enemigo. Luego, a la mitad del recorrido, empezó a entender que el extraterrestre era el otro, ni bueno ni malo, simplemente hacía lo que le convenía, desde su punto de vista. Y en la tercera fase de su investigación representa la comprensión del hecho de que el alienígena es el alienqué, en alguna manera, es un espejo para nosotros. Y pasado a través de esa experiencia, podemos entender, también cuando lo observamos, que somos alma, mente, espíritu, que somos conciencia, que somos Dios, y que sin el alienígena necesitaríamos, en cambio, mucho más tiempo para lograr ese entendimiento. Como digo, Corrado Malenga me parece extraordinario. Él ha llegado a sus conclusiones, y yo he llegado a otras por mi propio camino, y demás, pero respeto su trabajo. Pero esto es un ejemplo de cómo llegas al convencimiento del que, bueno, te está haciendo daño y demás, encima es útil. Encima es algo que te, es beneficioso, porque te muestras a otra parte de ti. Y mi experiencia ahora hablar en reversiones no ha sido eso, mi experiencia ha sido todo lo contrario. Y la experiencia que tengo, y la que hablaré hoy, es absolutamente todo lo contrario. El alienígena, él le llama el alienígena, pero podríamos hablar de lo que hablo desde el otro lado, los destructores, realmente han representado una caída importante en la evolución, y siguen representando una caída importante en la evolución del ser humano. Y esto para mí es indudable. Hablo de mi experiencia. Con lo cual, hay que tener cuidado, porque te vas a encontrar, pero así de teorías, que te dicen que no, que el bien y el mal no existen, que son cosas relativas, y que yo esto lo he escuchado, y dices, bueno, pero al final son entes que tienen vida y no los vas a destruir, porque te han ido, bueno, vale, de acuerdo de lo que te dé la gana, pero no vuelvas a hacer regresiones conmigo. Si no lo vas a destruir, porque me vas a dejar a mí, como se dice vulgarmente, el marrón del problema, porque estas cosas tienen estas historias, cuando tocas una de estas cosas, dan muchos problemas, porque buena no es nada. Pero quería hacerte cuenta, como primer abordaje, cuando alguien te diga que el mal no existe, que estas cosas no existen, acuérdate de este vídeo que estoy haciendo hoy, porque voy en otra dirección, y te repito, no estoy hablando de la valoración psicológica que tú puedes hacer de una situación, de una persona, te estoy hablando del hecho en el que estamos inmersos, que es muy diferente. La realidad de la maldad. Bueno, mira, yo te voy a demostrar que la maldad existe en este mundo de una forma muy simple, absolutamente simple. Te podría poner, no uno, sino 300 ejemplos, los que tú quieras, pero te voy a poner solo uno. Al día de hoy, te basta con mirar al cielo para saber que la maldad existe. ¿Por qué? No hay parte del mundo, por lo menos, no sé si en China, pero nuestra parte del mundo, no hay parte del mundo donde tú no amanezcas un día u otro con chemtrails. Algo que sabemos que lleva metales pesados. Algo que sabemos que esos metales pesados son malos para la salud. Algo que está modificando el clima. Luego, claro, te dicen que hay un cambio climático, pero claro, es que los que estás cambiando tú. El cambio climático, dicho sea de paso, es una constante en este planeta. El sol no es como el radiador de tu casa que le pones una temperatura y se queda ahí. No, el sol está cambiando constantemente y ha habido pequeñas glaceaciones allá por el siglo XVI, ha habido épocas de un calor tremendo en la alta edad media, en fin, quiero decir, hay una desestabilidad, no el clima no es estable, pero te están diciendo que está cambiando el clima cuando la realidad que lo están cambiando de ellos. Y fíjate, todos los gobiernos del mundo son cómplices de eso. Los espacios aéreos están protegidos teóricamente, pues tienen autorización para hacerlo. Y, como digo, está en todas partes. ya ese gobierno mundial en un nivel muy elevado, quizás no al nivel de las leyes de los países, cada una tiene sus leyes o lo que sea, pero al nivel muy elevado y ya está, porque siguen todas las órdenes concretas de algo. Entonces, cuando una cosa como esa existe sobre tu cabeza y está cayéndote constantemente, ¿qué es eso? Es maldad pura. Porque eso no te aporta nada. Porque si fuese bueno, ya te habrían explicado, oye, mira, que es que soy muy bueno porque estamos ayudándote con el clima y demás, y lo que estamos echando es esto, 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 y no tiene ningún perjuicio para hacerlo. No, no, sabemos que es aluminio, cadmio, un montón de cosas raras, incluso material biológico, y lo sabéis, y no me voy a entretener con ese tema, pero podría poner muchos ejemplos. Entonces, la maldad, desde un punto de vista global, que domina el planeta, existe, y la maldad gobierna este planeta, y no hay más. Hay un gobierno, lo sé, algo que yo, desde el otro lado, lo hablaba, de los destructores, de cómo es alianza, y lo veremos, entre la parte física y la parte psíquica, donde hay un control determinado, y en la parte física hay un interés en esto, pero, como digo, no es un país que es que llevan a este país, no, no, es global, y tienes que entender que esto es así, y si esto no eres capaz de entender esto y aceptar esto, directamente apaga el vídeo, porque el resto no te va a sanar a nada ni te va a seguir de nada, pero tienes que aceptar este hecho, este hecho está ahí, sobre tu cabeza, todos los días, y yo he estado cansado de ver desde mi casa que yo veo toda la ciudad de Madrid donde estoy, amanecer es totalmente despejado, si ya ves directamente el rastro, como un arado de nubes, y ya sabes que a la una de la tarde estará cielo con esa especie de calima, y que lo más seguro es que con muy tarde, entre las seis y las siete, incluso en ciertas épocas del año, llueva, caiga agua, más vale no estar debajo de ese agua cuando caiga, pero esto es una realidad, entonces la maldad como hecho, como hecho constatable y no psicológico, está aquí. Por otra parte, date cuenta de que hay un problema aquí que es la falta de memoria, al día de hoy, por ejemplo, con esta crisis sanitaria, te dicen que este es el mayor ataque que nunca se ha hecho contra la humanidad, y esto es simplemente propio de que las personas carecen de memoria, hace un siglo ese ataque se produjo ya también, no se está sabiendo, pero hubo otros ataques que se desprecian, hace un siglo y llegaron a tu casa, se habían montado un enemigo muy malo, muy malo, muy malo en Alemania allí, y se llevaron a tu hermano, a tu hijo, a tu padre, a tu marido, a tus amigos, a una guerra que habían organizado, ochenta años, o sea, veinte años después se les llevaron a otro, se han organizado revoluciones, que no vamos a hablar ahí, pero estaban organizadas desde ese mismo poder, y tú imagínate lo que es que llegan a tu casa y te digan, no, vete ahí, había, hay amigos en la Argentina, había un tango, que recuerdo, eran cinco hermanos, ella era una santa, y al final de esos cinco hermanos se los llevan a la guerra, y al final, pues, ¿qué le dan? Por cinco medallas, que le premia la patria, ¿no? Por esos cinco hijos que pierden la guerra. Y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. O sea, que siempre han sido una organización criminal la que ha estado ahí arriba, y lo del 83 es así. Entonces, si esto no lo entiendes, que la maldad gobierna esto que estamos allí, el resto va a ser muy complicado que sigamos, porque es la base de todo lo que te quiero hablar hoy. Y es para evitarnos que venga nadie concluyéndote a ti que es que la maldad no existe y es una percepción tuya. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo de la maldad? Bueno, el objetivo de la maldad lo refleje desde el otro lado. Por mi trabajo, por mi experiencia, y no quiero presumir de experiencia, no quiero que esta palabra suene rebombante, simplemente lo que he tenido que observar, hay dos tipos de resultados. Uno es el meramente físico, el directo. Tú quizás no ves que obtienen, por ejemplo, esos chemtrails, pero, por ejemplo, hay toda una industria que se beneficia de que tú estés enfermo, no de tu salud. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, y hay un montón de cosas que se benefician, como puede decir que el cambio climático y, lógicamente, unos impuestos brutales, hace ya tres o cuatro años eran más de 300.000 millones de dólares lo que habían sacado un impuesto de eso que no se sabe muy bien en dónde terminan. Pero, quiero decir, esta, no nos entretengamos, pero, es muy evidente que hay unos beneficios de esa maldad a nivel físico. Y a nivel psíquico, espiritual, energético, es que, es más difícil de ver, pero, sí se produce, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos de cómo lo observamos en regresiones, porque a las personas eso le termina desquiciando. Todo este objetivo de la maldad permite que las personas pues estén mal. Por ejemplo, se habla, como decía, de mucho de la maldad de las personas, de demás, pero cuando una persona está mal es muy difícil que se comporte bien. Tenía por ahí otro artículo que había escrito hace bastante tiempo que decía que cuando el diablo está satisfecho es buena persona. Cuando las personas están satisfechas son más generosas, más abiertas, más de todo, pero cuando las personas están constantemente en tensión, lo que consigues es que internamente estén en conflicto. Eso de los reinos divididos y eso genera problemas de estrés, el estrés provoca problemas de salud, esto provoca desunión de las personas, o sea, quiero decir, consiguen aquello de dividir y vencerás. Hay un beneficio por un lado, como digo, directamente físico y no psíquico que es esto, que se altera, el bienestar de la sociedad se altera, pues ahora mismo por ejemplo nos encontramos pues covidianos y negacionistas, ¿no? Te encuentras con esa situación, dices, bueno, covidianos y negacionistas, la sociedad dividida, mientras que estamos divididos no vemos dónde está el problema realmente, el problema está en ese mal que impera. Y el resultado en las personas a nivel más profundo, acuérdate de un vídeo que además, un artículo que causó mucho movimiento y que era el alma huye. Cuando las personas estamos sometidos a esa tensión, la parte más delicada de nosotros, la parte más sensible de nosotros no puede vivir ahí. Y entonces, ¿qué sucede? que hay una evasión del alma. Se vive ya desconectado de la energía más profunda que eres. Se vive fuera de la conexión de lo que tú eres. Lógicamente, tus niveles de energía bajan. Las personas muy adiestradas, por ejemplo, mentalmente y psicológicamente e internamente, pues pueden resistir mejor eso. Por ejemplo, en mi caso particular, no voy a presumir de ello, pero fue empezar esto y yo prácticamente a diario entreno en mi casa y meditación prácticamente lo hago 13 al día. ¿Pero por qué? ¿Porque soy un santo? ¿Porque yo tengo una voluntad de hierro? No, no, porque sé que más que nunca es necesario. Sé que ahora mismo es necesario. Te hablaba en el vídeo anterior de la determinación. En este caso no tengo ilusión, pero tengo determinación. ¿Por qué? Porque sé que es necesario. ¿Por qué? Porque precisamente sé por donde viene el ataque. ¿Y qué sucede cuando el alma huye? Que toda esta masa afectada por esto pues parece que no siente. ¿Te acuerdas en un vídeo anterior que te hablaba de esos grupos, cuatro grupos, primer grupo y segundo grupo sobre psicópatas y luego esa gran masa que es indolente, que es pusilánime y que va según la lleva el viento y demás? Claro, es que no tiene la fuerza interior, se la han arrebatado. Bastante tienen con sobrevivir. O sea, no las puedes culpar. Yo hablaba de ello, pero espero que en ningún momento te hayas tomado como que son seres malos o no, no. Son víctimas que simplemente tienen menos defensa que otros por la razón que sea. Son víctimas y a eso se va y que ese grupo sea cada vez mayor. Entonces tú tienes que el resultado es este en las personas y lo que aprendí en las regresiones de cómo esto nos afecta es muy importante porque mira, he tenido el privilegio, el enorme privilegio en muy recientes fechas de que una persona con la que he estado trabajando ha saltado a un tiempo inmemorial, inmemorial, como como lo de desde el otro lado. Te estoy hablando de milenios y milenios en la historia perdida del mundo. Tengo que decirte que hasta los 18 años yo estuve leyendo mucho sobre todo ese mundo perdido, civilizaciones desaparecidas, pirámides, todo, todo, todo lo que sea, todo esto y entonces lo abandoné porque tuve la conciencia clara en aquel momento que nunca iba a saber la verdad, que nunca iba a conocer la verdad porque la verdad no se quiere se conozca, porque debe ser algo muy oscuro y eso quedó así y quedó confirmado hasta que me encontré con David Huyck años después. David Huyck me mostró algo que es que no exista por ahí el poder religioso que quiera algo, el poder económico que quiera otra cosa, el otro poder que quiera otra cosa, no, no, todos son parte del mismo poder arriba del todo la cúpide, esa maldad que lo maneja todo para un determinado fin y me quedó así hasta que experiencias me llevaron a escribir desde el otro lado donde reflejo que hace mucho tiempo tal como también decía Castaneda aparecieron desde el fondo del universo una serie de entidades y que que tomaron el control de este mundo, este mundo no fue creado por ellos, este mundo no fue creado como dicen algunos para digamos como decía Castaneda son humaneros donde pues eso se trata a los humanos como ganado pero no lo crearon ellos sino que lo arrebataron tomaron el poder sobre esto que otros habían creado porque el problema que tiene siempre la bondad y por eso te digo que tienes que conocer la maldad es que está indefensa frente a la maldad si desconoces lo que es la maldad estás indefenso frente a ello no puedes defenderte de ello y entonces lógicamente ¿qué sucede? que que te que gana la partida y entonces en esta persona que te dio la regresión se fue como digo tiempo milenario pero muchísimo esto es muy raro que suceda muy raro muy raro las pocas veces que me sucedió son personas que han hecho bastantes regresiones bastante trabajo y han quitado muchas capas porque alguna persona dice bueno ¿y por qué el alma no habla con más claridad? digo si tú supieras la cantidad de basura que tienes encima si te dijera la verdad tu alma la mandarías a paseo porque no te creerías la verdad entonces normalmente cuando hay un trabajo de limpieza muy grande pues al final aparecen vidas a lo mejor yo que sé hace tiempos bueno no te puedo decir la cantidad de miles y miles de años épocas totalmente fuera del tiempo eones totalmente pero esta persona curiosamente pues por la razón que fuese se ha ido a ella se fue a ella y me mostró esa realidad la misma que cuento desde el otro lado de otra forma otra versión de otra manera si tú quieras pero en la misma caída de un mundo donde no estaban preparados para la maldad ignoraban la maldad vivían de espaldas a la maldad porque todo era bondad y cayeron entonces en religiones se ha aprendido que la maldad ha ido haciendo que las personas vida tras vida se vayan desevolucionando tú por ejemplo observa hoy la cantidad de traumas que se están generando con esta crisis sanitaria por ejemplo en los niños tendemos a pensar que lo olvidarán yo no lo olvido sé que no lo olvido porque he trabajado con personas y he visto traumas de niños y cómo eso afecta a los adultos y te lo he dicho siempre con aquello que en un momento dado tú tengas si en el momento que trasciendas con lo que tengas te vas a ir directamente si yo ahora mismo en este mismo momento trascendiera con lo que tengo me iría y volvería si vuelvo cuidado no lo sé ya veremos no estoy por la labor pero lo que está claro es que con lo que tienes vuelves o sea no de golpe llegas ahí te iluminas y te cuentan no es que llegas allí y dejas el cuerpo dejas tu vida como si fuese un traje y la abandonas no no que te diga eso te está mintiendo miserablemente porque eso no sucede regresión tras regresión veo que el mal es como una losa como una carga que vida tras vida te va cargando más y veo que ese mal además tiene una energía muy poderosa que llega un momento en que puede llegar a provocarte dentro de una vida que tú hagas una reacción al estar lejos de tu alma al alejar de tu alma de tu esencia de la cual vas a estar pagando durante vidas no una sino vidas con lo cual es muy importante ser consciente de esto de esta realidad no ignorarla no creer no no es que el mal es una cosa tal o que el alienígena es no sé cuánto no no yo he visto he visto a través de mi propia experiencia y la experiencia de otras como esta persona como este mundo en un instante fue cambió la dirección en la que estaba una conquista y además una conquista tal como explico también dentro de desde el otro lado donde la parte psíquica es muy importante vienen acompañadas de esa parte psíquica la persona la relata de otra manera yo la relato de otra forma pero la esencia es exactamente la misma y esa maldad la que lleva gobernando desde hace mil años y por eso no vamos a saber que hay más allá de ese Egipto que tiene más o menos porque ahí se encuentran muchas cosas que no que destruirían absolutamente todo lo que esta humanidad cree y da por bueno y por válido absolutamente todo no me acuerdo si alguno me lo puede decir se lo agradeceré porque lo leí hace tiempo me acuerdo que en algún sitio leí acerca de los pueblos de antes de la luna hablaba en un libro no me acuerdo si era creí que era la Biblia pero debe ser otro libro hay tantos que ya no me acuerdo y hablaba de eso de los que estaban ahí antes de la luna quiero decir esto explicaba que la luna era algo que no existía hasta un determinado momento y que había pueblos de antes de la luna y pueblos de después de la luna entonces pueblos después de la luna donde donde vinieron como vinieron y eso es de antes de la luna pues estamos hablando de ese cambio en fin no me quiero entretener más te puedo garantizar que en reversiones observas que la maldad no es una cosa subjetiva no es una cosa psicológica y una de las cuestiones que tienes que trabajar en las relaciones es eliminar la actividad de la maldad de las personas a lo largo de vidas la actividad me refiero a lo que han hecho con esas personas a lo largo de vidas y algunas han sido tremendas y te puedo decir una cosa cuando por primera vez veo una persona para empezar a trabajar con ella en esas reuniones previas que tengo algunas veces ya simplemente viendo en la cara de la persona sé las cargas que trae no sé lo que va a pasar no sé por qué no soy adivino pero sí que algunas veces incluso me echo un poco a temblar y la cantidad de temas que tienes que limpiar es muy grande y no es por culpa de la persona no es ella la responsable ella no tiene culpa de nada simplemente ha sido víctima y hay cosas absolutamente terribles y te lo puedo garantizar que son inverosímiles en fin hablando después de lo dramático lo que puedes hacer frente a esta situación bien lo primero es tener clara la realidad por la historia que he visto que he comentado de las regresiones por lo que explico desde el otro lado siempre la historia se repite es lo mismo es cuando no sabes que algo existe y te pilla por la retaguardia siempre nos destruye aquello que ignoramos no lo que conocemos lo que conoces bueno controlas pero lo que ignoras te destruye así que hay que conocer esta realidad cuando alguien te cuente que es que lo de la maldad y tal no existe y tal o que encima te van a ayudar a tu desarrollo y tal es mentira te están engañando no es cierto tener claridad de las consecuencias ya te explico las consecuencias no te voy a repetir lo mismo tú ya sabes cuáles son las consecuencias y las has visto dependerá de ti de tener mayor o menor conocimiento pero eso es lo que te va a servir de espoleta no te va a dar quizá la ilusión de trabajar sobre ello pero sí la determinación lo tercero es actuar como actúa Arjuna en el Bajanda Gita no es como he dicho mil veces un libro sobre la guerra ni muchísimo menos solamente personas muy ignorantes pueden hablar de eso es el libro de una buena persona una persona buena que tiene que hacer algo que no le apetece bueno pues esto es lo mismo en esta situación pues quizás te encuentres enfrentado a situaciones y decisiones cada uno en su papel cada uno donde esté que bueno pues te hagan sentirte incómodo desde el punto de vista de la enseñanza espiritual que te han enseñado ¿por qué? porque dice Neville que hay que hacer esto dice aquel que hay que hacer aquello bueno mira la realidad es que a veces pues no sé como en el caso que te contaba hace muchos años cuando hablábamos de que te dicen que que los extraterrestres no nos ayudan porque resulta que respetan nuestro libro albedrío y que bueno pues debemos evolucionar por nosotros mismos bueno yo te contaba que el caso de aquella persona que el hombre que salía allí temprano por la mañana a siete y media de la mañana a trabajar con su traje su corbata su abrigo me estaba fresco en Madrid y se encontró con que estaban atracando a una mujer y saltó simplemente un grito nada más ¿eh tú qué haces? y aquel que estaba saltando salió corriendo luego la persona lógicamente se dijo menuda me puede ser podido meter porque mientras que el otro iba con vaquero cazador y estas cosas él pues iba disfrazado de pues eso para ir a trabajar y esa es la actitud correcta quizás no es la espiritual quizás no es la que te han enseñado pero es la que tienes que adoptar cuando llega una situación de esas no se puede decir no acercarte a la persona que estaba atracando no es que no puedo intervenir porque es que te tengo que dejar que tú evoluciones y que tú no estás no en esta situación en la que estamos viviendo pues quizás tengas que en tu papel o lo que sea tomar una serie de decisiones y tal como hacía Krishna con Arjuna liberarte de culpa tú no has elegido ciertas batallas tú no has elegido ciertas cosas y el mal está ahí está operando entonces bueno tú estarás quizás un papel otro pero que no te sientas constriñido por estas normas que existen para hacer ciertas cosas también te digo que yo en ese sentido también me ocupo mi papel en el nivel físico pero por ejemplo en el psíquico te comentaba que una de las cosas que llevo por la noche es una meditación la hago en posición seiza esa es la posición japonesa tiene una serie para mí tiene una serie de connotaciones que vienen de muy atrás es importante yo me acuerdo que una noche estaba haciendo eso y de pronto me acordé del ejercicio que os he dejado en la creación de tu realidad y de pronto como digo ahora mismo no sé pero creo que en el segundo vídeo había 55 personas que lo habían hecho que habían dado me gusta para señalar que lo estaban haciendo y yo de pronto estaba ahí con mi mente y me vi con esas 55 personas como un campo oscuro y cada una de esas personas era una luz una luz tremenda y todos estamos trabajando por lo mismo y de pronto esa luz se extendió no era el 55 se extendió el infinito es una forma también de trabajar puedes trabajar como Arjuna sin problemas con la espada y también puedes trabajar con la psique lo que sí que desde luego es malo no es no hacer nada ni lo uno ni lo otro y luego tal como Arjuna le dice Krishna tiene que encontrar su conciencia su ser su realidad hemos hablado mucho de ello no voy a alargarme ahora pequeño truco busca la felicidad como decía muy bien con mucha cabeza Neville si quieres riqueza o si quieres fama besa por ello si eso es lo que te hace feliz besa por ello ¿por qué? porque sabía que al final del camino encontrarías tu conciencia tu ser ¿por qué? porque es así al final es así salvo que lógicamente seas unos del primer grupo y segundo grupo que hablaba en el vídeo sobre los psicópatas en un momento hace poco ¿sabes? en el del perdón en línea general ese era así te llevará por un buen camino te inspirará y lógicamente lo último es que como en estas situaciones de maldad las personas están influidas por la maldad pero no significa que sean malas sino simplemente que están influidas hazte muy claro la idea del trabajo que te dije en el perdón porque tienes que hacerlo no tanto ya por nadie más que por ti porque lo único que la maldad quiere es agarrarte y sujetarte y precisamente guardar rencor tú no te puedes presentar como lo decía la biblia que no te puedes presentar a tu padre sin haber perdonado a los demás bueno pues exactamente lo mismo tienes que hacer ese trabajo para eso te lo di como ves estos vídeos siguen una constante siguen un hilo un hilo que ahora marquéis vosotros con vuestros comentarios y por hoy ya me alargó demasiado así que no te digo nada más muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós gracias 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 Gracias.